Música Pues a lo largo de los años como que le dedicamos un tiempo al disco, luego no, luego sí, luego no, como que entre nuestros trabajos, nuestra vida personal. La primera parte de componer Destellos, yo estaba en la oficina, en la oficina se iban todos y parte del disco inclusive, o sea, lo hice en la oficina. Estaba bien padre porque tenían unas Macs bien chidas. Porque Coco se casó un año después, luego en el 2018 nació mi hijo. Entonces como que son, va avanzando la vida y van pasando situaciones que, pues bueno, digo, la verdad es que siempre ha estado el interés de ir con la banda, sea lo que sea. Nos casemos, tengamos hijos, tengamos o no negocios o lo que sea. Música Pues ya, ahorita ya tengo mi propia empresa, se llama Turista Universal. Música Pues somos un equipo que hacemos identidad musical para marcas. Está súper divertido, hago lo que más me gusta, sigue siendo música, ya pues es como que todo empieza a hacer sentido. Música Tengo un estudio de diseño, un estudio creativo, enfocado a proyectos de branding. También hacemos arquitectura e interiorismo, se llama Monumento. Yo llevo la dirección comercial, todo el tema de relación con clientes y así. Entonces como mi lado A, mi lado Godín. Pero antes era, pues primero tu hobby y luego como que, oye, pues está chido, está jalando. Poco a poco, en este caso, se ha ido, pues haciendo más serio, se ha ido profesionalizando. Cada vez más y, pues es de tomar decisiones hasta que, pues ahorita ya, ya estamos totalmente, pues entregados a nuestra música y, pues, pues es un, pues con, lo digo con mucha gratitud a la vida que, que nos permitió poder estar enfocados 100% en esto, ¿no? Vamos a darnos otra verdad, pero no vayas a mentir. Esto es, esto es el tema. Los aplausos. El disco viene muy influenciado, no tanto, digo, obviamente sí la música, pero también como en cuanto a lo que fue, la estructura, todo el disco de Michael Jackson de, 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 de Thriller. Fue como nuestro mindset. Desde que pones la número uno, o sea, es, de ahí te, te revienta ya, es que dices, wow, o sea, qué, qué discaso. Entonces, esto fue un poquito la intención con, 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 que hicimos con palmeras, o sea, que empezar la primera y luego, luego es como darle ya todo el, todo el grupo. Y en esa pared hay de estos como intercomunicadores, viejitos, eh, donde puedes comunicarte entre cuarto y entre diferentes partes de la casa. Y yo estaba escuchando lo que estaba haciendo Coco, me acuerdo que estábamos sacando la de palmeras y Coco ahí fue donde empezó como a sacar la melodía de la canción, de la voz. ¡Gracias! Me estoy imaginando como que yo dibujo un poco, o sea, hago como el dibujo de algo y él lo rellena así completamente, ¿no? Agarró el teclado y, y mientras yo estaba haciendo otra cosa, eh, hablando por teléfono y él se puso a tocar algo y es como, wow, ¿qué, qué hiciste ahí? No sé. Cosas que salen por accidente que ni siquiera sé qué, qué estoy haciendo, ¿sabes? Y, y Coco es muy bueno como para, como para, como para agarrar esos momentos y, y desarrollarlos, ¿no? Él es muy bueno para estructurar, hacer arreglos, como en sí producir bien como una canción. Él también se ha puesto como esa meta como de, 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 de productor y lo ha hecho muy bien, inclusive hasta la mezcla del disco. No, todavía haciendo destellos era por celular de que no nos gustaba la mezcla de algo de que, ¿sabes, Corrado? No voy a mezclar yo, me vale, pues, ándale. Pues hazlo, pero así como entre, ay, güey, que no sé ni qué estoy diciendo, pero. Si ves que yo te etiqueté, te vas a quemar. Si ahora te fuiste y te perderás. Esto va a terminar. Eres una réplica. Voy en contra de tus vicios, no te vas a salvar. Tus días sin motivo hoy se acaban. Estos van a terminar. El sol a ver brincar. Vivimos un proceso de crecimiento en la construcción de destellos, de ser dos músicos, de simplemente tocar por guitarra, batería, un poco de, de, de teclados. Como que vivimos empezar a, 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 a producir nosotros mismos. Ya nosotros estamos totalmente enfocados en lo nuevo, que es lo que siempre más nos emociona, ¿no? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, sí. Al, ya al terminar el disco, pues así fue la, pues bueno, el, el fin de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!